Con el favor de Dios, iniciamos el volumen número 5 de nuestra Suma Conversación. Cada volumen tiene 5 capítulos, quiere decir que este es nuestro capítulo 21. Ahora bien, cada volumen tiene también su propio tema. El volumen cuarto, por ejemplo, estuvo dedicado a la existencia de Dios, la manera como santo Tomás muestra que nuestra creencia no es irracional. Esta manera de argumentar es algo que jamás debemos perder de vista cuando se trata de Tomás de Aquino. Lo que a él le interesa mostrar, sobre todo, es que la fe no es irracional. Es decir, que los ataques que desde la razón se quieren plantear contra la fe, esos ataques son contrarios a la razón misma. Es decir, no se sostienen. No es que Tomás esté pretendiendo demostrar a Dios. La actitud de Tomás ante el misterio divino es de profunda humildad, de gran devoción. Podríamos decir, de tierna devoción. Tomás sabe muy bien que el misterio de Dios está más allá de nuestra inteligencia, más allá de toda palabra humana. Pronto le escucharemos decir, de Dios es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Esa humildad de Tomás proviene de un profundo espíritu de fe y de un profundo y de una profunda vida de oración. Esto tampoco llegaremos a subrayarlo lo suficiente. Hay que recordarlo una y otra vez. La teología como ejercicio de la inteligencia no es otra cosa, sino la proclamación del señorío de Dios en esa área de nuestro ser. Así como tenemos cuerpo, sentimiento, emoción, recuerdo, sueño, así también tenemos inteligencia. Y así como Dios tiene que reinar en nuestro pasado, en nuestra vida afectiva, en nuestra vida financiera, en nuestra vida social, así también tiene el derecho de reinar en nuestra inteligencia. Eso es la teología. ¿Qué vamos a tomar en este volumen quinto? Vamos a asomarnos dentro del recorrido que llevamos del misterio de Dios, vamos a asomarnos a la base bíblica sobre el misterio de Dios y muy específicamente la base bíblica del misterio trinitario. Para nosotros los cristianos, el misterio central de nuestra fe, el misterio fundamental en el que todo se apoya y al que todo debe respetar, es el misterio trinitario, nuestra confesión de un Dios único en naturaleza y sin embargo, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver un poco la evidencia bíblica sobre esta confesión de nuestra fe, esta confesión tan central de nuestra fe. Pero hay que anotar antes de eso, y es lo que nos vamos a proponer en el capítulo número 21, en este capítulo, hay que ubicar primero ¿Qué era la Biblia? ¿Qué significaba la Biblia? ¿Cómo se estudiaba la Biblia en tiempos de Tomás? Porque recordemos que una de las objeciones que a veces se pone en contra de la enseñanza teológica de Tomás es que es más bien una gran acumulación de saber pagano, de saber filosófico. Parece, a primera vista, que la suma teológica es ante todo una acumulación de argumentos que en buena parte son tomados de la filosofía. Y por eso, por ejemplo, no faltan los que oponen una teología de tipo bíblico a una teología que sería más racional, una teología más filosófica, una teología más intelectual. Esa clase de oposición no puede dar buen fruto. Si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, muy pronto tenemos que abordar problemas de gran seriedad que requieren un uso cuidadoso de los términos. El ejemplo que me gusta dar es el de la palabra Padre. Si Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿cuál es la Madre? Un católico piadoso responderá la Santísima Virgen. Bien, ¿quiere eso decir que Cristo no existía antes de existir en esta tierra? Cristo comenzó a existir cuanto fue concebido en las entrañas purísimas de María. El católico piadoso tendrá que reconocer que no es así. Resulta que la misma Biblia me dice en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto está en el prólogo del Evangelio según San Juan. Y hacia el final de ese prólogo se nos dice y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que Cristo no empezó a existir cuando fue concebido en las entrañas de María. Entonces, ¿qué significa la palabra Padre? Si Cristo ya existía antes de ser concebido en las entrañas de María ese verbo preexistente esa palabra preexistente ya era el Hijo de Dios La única respuesta posible es sí Cristo ya era el Hijo de Dios La Escritura lo dice muy claramente en otros lugares En el mismo Evangelio según San Juan encontramos a Jesús que dice Salí del Padre y vine al mundo Dejo el mundo vuelvo al Padre Entonces Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo desde toda la eternidad y vuelvo a hacer mi pregunta Entonces ¿Dónde está la Madre? Uno se da cuenta que con esa clase de preguntas no se puede ir muy lejos a menos que uno empiece a precisar las palabras y en este caso eso implica hacerse esta pregunta ¿En qué sentido Dios es Padre de Cristo? ¿En qué sentido Dios es Padre del Hijo Eterno? ¿Qué significa Padre ahí? Y yo te digo una cosa cada vez que tú haces esa clase de preguntas ya estás haciendo filosofía cuando te preguntas eso te estás preguntando ¿Qué es lo esencial de la paternidad? Y cuando uno busca lo esencial cuando uno busca en qué sentido van las palabras cuando uno busca qué es lo que se quiere decir con un determinado pasaje ya está haciendo filosofía así que no debemos oponer jamás teología bíblica y teología sistemática o dogmática pero por supuesto si la teología bíblica no se puede desconectar de la teología sistemática ni con ese aspecto un poco más filosófico pues lo otro todavía es mucho más cierto la teología sistemática jamás puede desconectarse de su raíz bíblica porque evidentemente la Biblia es la raíz y es el alma de toda teología así que hay que quitarse esa idea de que la teología es por un lado bíblica y esa sería una teología con un poder y con una claridad y con una fuerza y con una aplicación muy directa y por otro lado estaría la teología sistemática la teología que bueno hacen algunos que tienen especial gusto o talento por ponerse a pensar cosas raras por especular más de la cuenta esa división tenemos que quitarla no, no es así necesitamos evidentemente de esa fuente bíblica pero necesitamos también que ese don que Dios nos ha regalado ese don que viene de Dios mismo es el don de la inteligencia el don del pensamiento esté funcionando evidentemente ese fue el caso en Tomás de Aquino y por eso a lo largo de este volumen este quinto volumen de nuestra serie vamos a citar menos a la Suma Teológica pero eso no significa que nos alejemos ni de la mente ni del corazón ni de la enseñanza de Santo Tomás de hecho lo que queremos en este capítulo 21 es mostrar el papel la presencia de la Biblia en la teología medieval Santo Tomás está claramente ubicado en ese periodo de la historia que llamamos la Edad Media suele ponerse como límite inferior de la Edad Media al siglo V obviamente después de Cristo cuando cae el Imperio Romano de Occidente un poco después del año 470 ese sería el comienzo de la Edad Media pero recordemos que ya para esa época el Imperio Romano tenía dos cabezas era Imperio Romano en Occidente con la capital Roma y era Imperio Romano en Oriente con la capital Constantinopla 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 significa la ciudad de Constantino y fue este el emperador que quiso que hubiera ese centro administrativo y político en el Oriente en la actual Turquía así que cayó el Imperio Romano en Occidente bajo la presión de los que nosotros llamamos pueblos bárbaros godos y visigodos penetraron las fronteras del Imperio Romano y toda esa estructura yo diría bastante admirable de organización de administración de política de economía todo eso que los romanos habían construido y que no era solamente muros estatuas construcciones físicas sino que era sobre todo una mente una organización un modo de hacer las cosas eso colapsa y ahí y ahí queda el mundo de Occidente podríamos decir lo que corresponde a la Europa actual queda en una condición bastante lamentable en ese momento es sobre todo una institución y esto no lo niega ningún historiador serio sobre todo es una institución la que asume la tarea de mantener un cierto grado de tejido social esa institución es la iglesia con mucha facilidad se dicen barbaridades acusaciones y calumnias contra la iglesia como que quería adueñarse del mundo o algo parecido pero si tú vas al siglo quinto lo que encuentras es que la única institución que salvó la cultura del mundo antiguo fue la iglesia y cuáles eran los centros vivos de la iglesia pues la iglesia tenía por una parte una red de provincias eso se llama diócesis la iglesia tomó el tejido tomó bastante prestó bastante de la organización que tenía el imperio y entonces los centros naturales de educación y de desarrollo fueron las sedes de los obispos las sedes episcopales las catedrales la palabra catedra quiere decir el lugar desde el cual se enseña es la sede y la iglesia catedral es la iglesia donde está la sede del obispo pues bien las catedrales se convirtieron en centros no solamente de evangelización sino en centros de cultura hubo una gran cantidad de escuelas catedralicias prácticamente la única institución que podía enseñar lo que es leer y lo que es escribir era la iglesia así que las escuelas catedralicias los coros la liturgia la vida en torno a la sede episcopal vino a convertirse en una especie de polo de desarrollo la catedral se convirtió en el símbolo y centro de la vida de las ciudades entonces modestas y por eso observamos que a lo largo y ancho de Europa una gran cantidad de iglesias espléndidas representan el esfuerzo conjunto de toda una población este era un fenómeno no solamente religioso no se trataba solamente de hacer religión la gente aportaba de su tiempo de su esfuerzo de su dinero de su talento de su trabajo para edificar estas grandes grandes construcciones que al mismo tiempo representaban lo más valioso para ellos y la fuente de la que todos bebían además de las catedrales había otros centros que hay que ubicar más en la zona rural en el campo las catedrales por principio y debido a su función tenían que estar en las ciudades o tenían que fomentar la vida de la ciudad en cambio los otros centros que son los monasterios son verdaderas avanzadas en el proceso de civilización de todo un continente la gran mayoría de esos monasterios pertenecen a la familia benedictina san benito de nurcia fundador de ese frondoso árbol tan lleno de fecundidad y tan lleno de variedad es el que da inicio a esta tendencia el mismo benito que en latín se dice benedictus el mismo benito tenía ese llamado al recogimiento y su vocación empata bastante con los orígenes de la vida monástica que quiere decir monástico es lo propio de los monjes y un monje un monacos que es esa palabra viene del griego de esa raíz monos que quiere decir único solo el monacos es el que busca a Dios en la soledad es el que está a solas con el solo Dios así que la tendencia contemplativa benedictina tiene esa raíz de apartamiento pero por otro lado benito es recordado y celebrado como uno de los principales humanizadores de la vida consagrada de la vida monástica porque cuando nació la vida monástica allá en el alto egipto lo más característico era una vida que más se parecía a un martirio prolongado que otra cosa esos primeros monjes los llamados padres del desierto estamos hablando del siglo III siglo IV eran campeones de la ascética llenaban su vida de impresionante penitencia todo muy admirable y muy heroico pero es evidente que ese tipo de vida no parecía posible en absoluto para el común de los mortales san benito de nurcia en el siglo VI toma una postura diferente para benito la santidad está no principalmente en el grado de penitencias o de ascetismo no está en lo exótico de una vida imposible de imitar lo principal está en que Cristo tenga el lugar central el lema fundamental de la regla benedictina es no antepongáis nada a Jesucristo y entonces si la vida penitente si la vida ascética no va a ser el centro de la vida monástica en que debe emplear sus horas el monje pues no puede andar ocioso ni tampoco puede estar simplemente vagando se hablaba en aquellos siglos de los monjes jiróbagos es decir los que iban como desocupados como de monasterio en monasterio como sin Dios ni ley según decimos en nuestra lengua benito no quería monjes jiróbagos no quería monjes ociosos pero tampoco quería monjes obsesionados únicamente con la ascética benito quería una vida que fuera recogida pura cargada de amor útil y así surge ese maravilloso esquema el esquema de la vida monástica la vida monástica benedictina entonces el lema va a ser hora y trabaja hora elabora con este lema tan sencillo y con estas intuiciones tan bellas tan profundas benito logró muchísimo logró no en vida suya completamente por supuesto pero logró conquistar el corazón de Europa a lo largo y ancho de los campos las montañas los riachuelos las sierras las selvas a lo largo y ancho se fueron plantando monasterios muchos de ellos llenos de monjes virtuosos trabajadores fieles a su regla otros con monjes bastante mediocres no faltarían también algunos escándalos pero en promedio es evidente que esa doble fórmula las catedrales en los pueblos y ciudades y los monasterios en los campos y veredas esa doble fórmula le hizo un enorme bien a Europa la iglesia católica asumió el camino de formación de todos estos hombres y no solo hombres sino también mujeres porque también había monjas y también ellas tenían sus escuelas en otro estilo había una cierta concepción sobre qué se necesitaba para ser monja esa antropología podemos decir que ha cambiado pero lo que hay que destacar es que había un camino de crecimiento y de humanización al mismo tiempo un camino de evangelización esta manera de vivir y de obrar de la iglesia tuvo un éxito extraordinario puede decirse que lo que uno está presenciando en esos siglos quinto sexto séptimo es el proceso de evangelización de todo un continente evidentemente un proceso que tendrá como siempre sucede luces y sombras evidentemente un proceso que puede ser cuestionado no todos fueron santos además un proceso que vino a sancionar y en cierto modo a ahondar la división entre oriente y occidente quienes se educaron en esos monasterios y en esas escuelas catedralicias vivieron la cultura del latín el latín era su lengua aunque al mismo tiempo pues estaban surgiendo las lenguas que nosotros llamamos romances siglos después van a empezar a aparecer las primeras grandes obras épicas de la literatura francesa de la literatura catalana de la literatura italiana de la literatura española y mucho más al norte pues también van a aparecer las primeras obras de ese idioma que podríamos llamar proto inglés el inglés antiguo que todavía tiene tanto parentesco con el tronco germánico el alemán al cual pertenece entonces el mundo cultural de esta edad media era un mundo que estaba evidentemente marcado por el latín y que se distanciaba del lenguaje y del estilo de los padres griegos hay mucho que contar sobre la edad media pero quedémonos por ahora con esa idea la iglesia como una casa común como un punto de referencia universal y la fe como un lenguaje total un lenguaje que abarca todos los aspectos de la vida ese fue el mundo que conoció Tomás y ese fue el mundo que hizo posible su teología en nuestro próximo capítulo vamos a comentar cómo se estudiaba la fe y qué se recibía de la Biblia en aquella época y cómo eso vino a impactar la teología de Santo Tomás de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino